Este moderno hotel se encuentra en el centro de Manhattan, a 15 minutos a pie de Times Square y del distrito de los teatros de Broadway. Las habitaciones son lujosas e incluyen televisión de pantalla plana de 42 pulgadas. Las habitaciones del moderno hotel cuentan con ropa de cama belga y edredones de plumas. También disponen de reproductor de CD y conexión wifi. El moderno hotel está a 10 minutos a pie del Museo de Arte Moderno y a 5 minutos a pie de Central Park y de la estación de Metro de Columbus Circle. Este hotel para no fumadores está dotado de recepción 24 horas y salón. Los huéspedes disfrutan de acceso a un gimnasio cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.